Esta sección es patrocinada por Soy Tecnonauta. Uno de los grandes problemas que enfrentamos a veces cuando queremos escuchar música a través de internet en nuestro teléfono móvil son los datos. Pues los servicios de música a través de internet, o como se dice ahora, en streaming, han revolucionado la industria discográfica al permitir disfrutar de la música en cualquier momento y lugar sin necesidad de gastarse demasiado dinero en discos. Claro que, en contra de estos servicios, hay que tener en cuenta el consumo de datos o la tarifa de internet que cada uno maneja si no se cuenta con una conexión wifi allá donde usted vaya a estar. Utilizar una sencilla aplicación capaz de ahorrar hasta el 50% de este consumo a la hora de escuchar música a través de internet es ahora una realidad. Se trata de Opera Max. Es una útil aplicación para aquellos que viven con miedo de sobrepasar su tarifa de datos y es que con esa aplicación es posible recortar notablemente el consumo de internet que hacen las diferentes aplicaciones instaladas en el celular, como sucede con Instagram, al reducir notablemente la cantidad de las imágenes en post de la eficiencia. Hay algo que con su última actualización también sucede en las aplicaciones de música en streaming y es que se ha notado una reducción importante en los datos y sobre todo en los planes de los usuarios que la reportan. De tal forma, la última versión de Opera Max ya ofrece a los usuarios de YouTube Music en Estados Unidos, SoundCloud, Pandora, Slaker y otros servicios algo menos conocidos reducir la cantidad de datos incluso a la mitad. Tanto así que su ahorro aseguran que es del 50% respecto al uso normal. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta la pérdida de calidad en el audio, ya que supone este tipo de ahorro porque no todo puede ser gratis. Esta sección fue patrocinada por Soy Tecnonauta.